Tres temas que compartir con ustedes en esta entrega de Impolíticamente Correcto. Por increíble que parezca, el presidente Luis Abinader le ha exigido a Vladimir Putin de Rusia que salga de Ucrania. Sí, así como tú lo acabas de escuchar, nuestro presidente le está pidiendo a Putin que salga de Ucrania. Y eso, caramba, amerita ser inspeccionado desde la A hasta la Z en esta entrega. José Peguero hace una denuncia muy seria. Atención a la Policía Nacional. Tenemos un ultrajador en serie en un sector de la capital y de eso también tenemos que hablar. Y Ramón Alburquerque opina sobre el conflicto de Rusia y Ucrania, pero el gran erudito dominicano se equivocó medio a medio en su planteamiento y nosotros vamos a exponer cuál es ese punto en el cual está, digamos, el error de cálculo de don Ramón Alburquerque. Todo esto y más a continuación en esta entrega de Impolíticamente Correcto con un servidor a Neudi Santos. Quiero que producción me ponga en pantalla, y yo lo voy a leer aquí, me ponga en pantalla el comunicado oficial de la presidencia que yo todavía no lo puedo creer. Lo voy a leer brevemente. República Dominicana se encuentra estremecida por la invasión militar perpetrada por Rusia contra el pueblo de Ucrania. Esta agresión unilateral violenta la norma básica de la convivencia pacífica entre las naciones, poniendo en vilo a toda la humanidad. Y así sigue el comunicado. Yo me voy a la última línea del mismo, que es la parte que todavía no puedo creer que el presidente Luis Abinader haya autorizado a que se pongan esas líneas en su nombre. Y es cuando dice, Hacemos un enérgico llamado al gobierno ruso. Oigan bien, señores. Hacemos un enérgico llamado al gobierno ruso a retirar sus tropas de Ucrania y a retornar a la mesa de negociación en aras de encontrar una solución diplomática al conflicto. Luego dice, La humanidad merece y espera la paz. Yo no voy a continuar leyendo esto, porque, ok, un comunicado opinando sobre un tema que ciertamente afecta a la humanidad, pero me parece que esta comunicación del gobierno dominicano que sale publicada en la cuenta oficial de Luis Abinader en Twitter tiene muchas indelicadezas. Porque una cosa es, digamos, mostrar preocupación por un conflicto y otra es asumirse como parte interesada porque los planteamientos que tú haces van en consonancia con una de las dos partes. Sabemos que República Dominicana es socia comercial de Estados Unidos. Sabemos de la impronta cultural del tío San y yo no niego eso. Yo soy capitalista y soy un amante de la cultura norteamericana en todos sus sentidos. Pero en esta ocasión me toca opinar de manera equidistante sobre esto que le leí a todos ustedes. Porque en ese comunicado la República Dominicana utiliza epítetos contra el gobierno ruso. Eso, en términos de diplomacia, no es un ejercicio válido. Pero lo segundo es que se hace eco del señalamiento de que Rusia está en Ucrania. Bueno, puede ser que mañana Vladimir Putin decida entrar en toda Ucrania, pero a este instante él está en Donbass. Él entró a una región en donde la población es en su gran mayoría prorrusa. Él no está en la totalidad de Ucrania. Por lo tanto, el gobierno dominicano hacer ese señalamiento es totalmente desaterrizado. No se corresponde con la realidad, al menos a este punto. Y lo otro es, antes de pasar a la parte histórico-política, lo otro es, señores, exigirle el gobierno dominicano a una potencia de primer orden, como lo es Rusia, que salga de un lugar X. Y a mí, cuando vi o leí esto de exigirle, o sea, exige al gobierno ruso que salga o que retire, que mande a retirar sus tropas de Ucrania. Señores, eso a mí en particular me parece un papelazo del gobierno dominicano que le cae directamente a Luis Abinader, porque ese comunicado sale publicado en las redes sociales oficiales del presidente. Pero, vamos ahora al análisis. Él habla de retornar a la mesa de negociación. Y yo me pregunto, ¿cuál bendita mesa de negociación? Si lo cierto es que cuando Vladimir Putin le pidió a Estados Unidos y a la OTAN de que le dieran garantías de que no iban a, digamos, a hacer que Ucrania fuese miembro de la OTAN, ellos simplemente hicieron silencio. No dijeron ni sí ni no. No le dieron garantías a Vladimir Putin, porque por lo visto la intención en efecto era, digo yo, ¿no? Era hacer que Ucrania pertenezca a la OTAN. O al menos eso fue lo que le hicieron creer a Vladimir Putin. Y para fines de lugar, la conclusión es la misma. Y tenemos entonces la situación que todo el mundo está presenciando ahora mismo. Pero pedirle también a Vladimir Putin y a Rusia que salgan de esa región de Ucrania que es Donbass. Repito, yo no sé si mañana ese señor va a despertar queriendo que sea Ucrania completa. Pero eso también es desconocer la realidad histórica de Rusia, señores. Porque ese país pasó precisamente por invasiones de los mongoles, de Napoleón en el siglo XIX y en la Segunda Guerra Mundial de Hitler, porque precisamente sus fronteras están desprotegidas o son más bien vulnerables. Señalo esto porque un país que ya fue invadido o que tuvo intentos de invasión, oigan por quiénes, mongoles, Napoleón, Hitler, que no es poca cosa, lo que le queda es la impronta histórica de sentir que tienen que proteger esas fronteras. Y en el momento que Vladimir Putin se entera de lo que está haciendo la OTAN en el entorno de precisamente esas fronteras y que eso involucra a Ucrania, pues ahí no hay más nada que hablar. Todo eso no hace más que despertar ese temor, ese recelo de que nos volverán a invadir. Y entonces Rusia, a quien no estoy defendiendo, estoy simplemente dando estos datos para que usted tenga el cuadro completo, la whole picture, como dicen los norteamericanos, y luego usted mismo pueda continuar el análisis en su privacidad. Lo cierto es que Rusia no hizo esto por amor al arte. La realidad es que Ucrania, todo apunta a que sería el próximo satélite de la OTAN. ¿Y dónde Vladimir Putin tenía toda la convicción de que ese era el libreto? Bueno, lo que pasó con Polonia, Eslovaquia, Rumanía, Hungría, países que pertenecían a la extinta Unión Soviética. Pero que cuando quedaron libres en su afán de defenderse a futuro de Rusia, propiciaron ellos mismos que la OTAN los albergara en su seno. Querían pertenecer a la OTAN porque eso era garantía para ellos de que en el futuro no volverían a ser invadidos por Rusia. Pero ese mismo libreto histórico le sirvió recientemente a Vladimir Putin para pensar con mucha certeza que Ucrania, de la mano de Zelensky, su actual presidente, estaba en plan de hacer lo mismo. Usted está comprendiendo ya con el agravante de que tener a Ucrania en la OTAN involucraba entonces de que en cualquier momento, cuando la OTAN lo quisiese, ahí se podían instalar misiles y pisar tropas militares a Ucrania. Y ahí no iba a pasar nada porque Ucrania, siendo miembro de la OTAN, no se iba a oponer a eso. Dicho esto, es digamos muy ligero, en verdad, acusar a Rusia. Tal cual se acusa en ese comunicado que emite el gobierno dominicano y del cual el presidente Luis Abinader se hace eco. Y en donde corona esto, lo cierra con broche de oro, pidiéndole a Vladimir Putin que saque... Luis Abinader le está pidiendo a Vladimir Putin que saque sus tropas de Ucrania. La verdad es que hay que estar vivo, señores, para ver cosas. ¿Quieres vender rápido tu casa, apartamento o vehículo? Hazlo a través del segmento clasificado de Impolíticamente Correcto, sin pagar costo de publicidad alguna. Llama o escribe al 849-638-8652 para que atenderes como es posible a través de una simple y mínima comisión de venta. Los clasificados de Impolíticamente Correcto, esta plataforma a tu disposición para que salgas de ese bien. Casa mueble, vamos a ver, carro rápido. La solución definitiva al tema de tu recibir energía eléctrica ininterrumpida pasa porque llames ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Hablo de SER SOLAR, una sola inversión, una gran solución para toda la vida. Descubre cómo eso es posible, llamando a los expertos. SER SOLAR. La farmacia Medicar GBC estará muy pronto abriendo sus puertas finalmente en Puerto Plata y luego de ahí en otras partes del país. Recuerda que es la única farmacia que tiene los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC. Atención al General Ten, me parece que tiene una misión el director de la Policía Nacional, y es que el buen amigo y colega José Peguero hace una denuncia sobre algo que honestamente uno no pensaba que en República Dominicana se podía estar dando esto. Voy a leer el tuit que ahora mismo tienen ustedes en sus pantallas de José Peguero. Atención, policía RD residentes en los sectores de Honduras, La Paz y el 30 de mayo se quejan ante el azote de un ultrajador en serie que aprovecha las madrugadas para quebrantar las residencias de mujeres y consumar el acto que ya ustedes se imaginarán. Un ultrajador en serie en República Dominicana, al más puro estilo de Ted Pondy, eso realmente no me lo esperaba. Representa todo un desafío para un director de la policía que tiene una finta, un perfil de ser un hombre de carácter, un hombre de mando. Pero también esto puede, yo no sé si decir comprometer la imagen de la Policía Nacional, porque nosotros estamos acostumbrados a este tipo de casos. Bueno, la verdad es que no. Este tiene que ser uno de pocos casos, quizás el único, pero al mismo tiempo me digo, pero ¿cómo es que le es tan fácil a esta persona penetrar en una vivienda? Porque ante los hechos pasados, lo normal es que la gente refuerce su seguridad. Pero también, y aquí hay un elemento que, caramba, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo él sabe que esas mujeres están solas? ¿Cómo él sabe que esas mujeres en las noches están desprotegidas? ¿Cómo sabe que esas mujeres o no son casadas, o no duermen con sus maridos, o una noche X su esposo no está? A mí en particular, la única respuesta que tengo para eso es que este individuo hace un trabajo de seguimiento previo a. Me es muy difícil asimilar que este señor, este ultrajador en serie, lo hace al azar. Porque, de ser así, indudablemente que hace rato, él se hubiese encontrado con un acompañante de una de estas féminas que lo hubiese puesto a raya. Y esa conclusión, en caso de ser cierta, sería un gran adelanto para cualquier investigación en aras de determinar quién es la persona que está detrás de todo esto que denuncia José Peguero. Un ultrajador en nuestro país, en los sectores de Honduras, La Paz, y el 30 de mayo. Eso era lo último que le faltaba a la Policía Nacional para coronar. Recordemos qué tan difícil le fue a la policía dar con Alexis Villalona. Literalmente hablando, se dio con él porque él se entregó. Esa es la gran realidad. Alexis Villalona se entregó y por eso la policía pudo echarle mano. Bueno, y esto me preocupa, ese precedente, de cara a este hombre. Porque este sí que de seguro no tiene planes de entregarse. A este ultrajador en serie de esos sectores hay que caerle atrás. Pero como yo estoy seguro de que él hace su trabajo antes de, hay que tirarse, como dice la policía, y ver cualquier, yo no sé si decir, perfil sospechoso. Porque si usted se fija, en muchos casos, el golpe se lo da aquel del cual usted no espera nada, aquel del cual usted tiene confianza, y que desde luego no tiene ese, su dicho, perfil sospechoso. Pero yo, en los próximos días, suponiendo que el general Tain se va a poner en eso, espero recibir la buena noticia de que este ultrajador en serie que denuncia José Peguero ha sido capturado y ha caído en manos de la justicia dominicana. El erudito dominicano Ramón Alburquerque ha opinado sobre el tema, el conflicto ruso-ucraniano, y me voy a permitir leer el tuit que colgó en su, obviamente, Twitter. Dice, la pregunta obligada es cómo sobrevivirá Europa si Rusia le cortara el gas natural, cuando depende en el 45% para calefacción, generación de electricidad, industrias y hogareño, ante toda Alemania que depende en el 65%, Suecia y Finlandia en 100%, crear una alternativa tomaría tres años. Bueno, la dependencia es, verás, es así como dice él, yo no sé si los porcentajes que él dice ahí son los específicos, pero ciertamente Europa depende del gas ruso. Pero plantear esto de manera unilateral, como que es Europa la supeditada al suministro energético de Rusia, y poner a Rusia como ese elemento indiferente que está abasteciendo eso, no obedece a la lógica histórica. Es un gran error de Ramón Alburquerque, porque entonces al erudito dominicano yo le voy a preguntar, ¿y qué haría Rusia con ese gas si no se lo puede vender a Europa? Porque con toda seguridad, Europa, si no tiene el suministro de Rusia, se vería obligada a comprarle ese gas, claro, a un precio más caro a Estados Unidos, pero seguiría contando con el gas. En el caso de Rusia, si no puede venderle ese gas a Europa, tendría que tragárselo, tendría que comérselo, literal, y como usted sabrá erudito, eso no conviene. Para un país cuyo producto interno bruto es similar al de Italia, a pesar de que cuenta con 17 millones de kilómetros cuadrados y enormes recursos naturales, como lo es Rusia, el país más vasto en territorio de todo el planeta. Pero ese mismo país tiene el producto interno bruto de la economía de Italia. Bueno, Italia es un país muy industrializado, muy pujante. Pero para que tengamos una idea, Alemania, que es diminuta en términos territoriales en comparación a Rusia, es un país económicamente mucho más pujante. Claro está, el éxito económico, la riqueza de un país no tiene por qué estar ligada sí o sí a su extensión territorial. Solo puse algunos ejemplos. Rusia, y esta es la realidad, depende económicamente también de la compra de ese gas. O sea, la compra que hace la Unión Europea y sus países. Y tanto depende que cuando Estados Unidos le trancó el juego con los gaseoductos que pasan por Ucrania, Rusia se vio obligada a construir el Nord Stream 2 por una ruta alternativa, porque necesitaba sí o sí venderle ese gas a Europa. Pero no sería la primera vez, erudito, ingeniero albuquerque, que Rusia se mete en eso. En la Guerra Fría, en el punto más sensible de la misma, Rusia decide meterse en la venta a nivel mundial de petróleo. Que de hecho, un autor que de seguro usted conoce, el historiador fenecido hace unos cuantos años, Eric Hussman, planteó en su tesis donde explica por qué cayó la Unión Soviética. Dice él ahí en ese libro, Una Era de Extremos, que la razón por la cual se desplomó la Unión Soviética se debió a que su economía pasó a depender de la venta del petróleo ruso al resto del mundo. Y, por lo tanto, estaba entonces anclada a los vaivenes del mercado. Y él dice que no era sostenible que un país socialista dependiera de la dinámica económica del capitalismo. Y cuando el petróleo cae, pues eso afecta a Rusia. Entonces, digo esto porque, una vez más, ese ejemplo histórico refleja la necesidad de Rusia de que los países occidentales, aunque Rusia es, si se quiere, en su estilo de vida a nivel cultural hasta cierto punto pro-occidental, Pero Rusia ha dependido en los últimos 50 años de la compra de energía de combustibles fósiles de Occidente, de Europa y otras partes del mundo. Esa es la gran realidad. Usted no puede decirme a mí que Rusia, ese gas, se lo vende a Europa por amor al arte. Se lo vende por humanidad, se lo vende por salir de paso, se lo vende porque no encuentra qué hacer con él. No, erudito ingeniero Ramón Alburquerque, se lo vende porque Rusia también necesita ese dinero. Rusia, cuya economía es equiparable a la de Italia, también necesita ese capital. Es igual a lo que ocurre con Estados Unidos y China. China tiene una gran dependencia en términos económicos de Estados Unidos. Por eso no puede disponer o despachar alegremente a ese país en el terreno de la guerra, aunque obviamente eso signifique un conflicto mundial. Pero, aparte de eso, no puede hacerlo porque existe una dependencia económica. China fomentar la destrucción de Estados Unidos significa al mismo tiempo imponer un nuevo modelo económico. Uno que ni usted ni yo, ingeniero, sabemos cuál es. Lo tendrá en dado caso Xi Jinping en su cabeza. Pero que China despache a Estados Unidos y que se siente indiferente a ver cómo cae y cómo se desploma económicamente en la situación actual es también comprometer la estabilidad de la economía china. A menos que, repito, China se saque del sombrero un conejo que represente un nuevo modelo económico. Así de simple, ingeniero, no podemos poner la cosa como que si Rusia no le vende ese gas, Europa se desploma, se muerde frío y Vladimir Putin se va a quedar indiferente porque no es así. La economía rusa necesita esa interacción con el viejo continente para mantenerse en pie y, ironías de la vida, sostener a su vez con ese dinero el aparato militar que le ha permitido entrar en Donbass, en Ucrania. ¡Suscríbete al canal!